¿Qué números dividen a 67? O lo que es lo mismo, 67 es divisible por... Bien, aquí voy a colocar a los números. Ahora el procedimiento aparece en las pantallas finales, como divisores de un número, cuando son más números. Pero en este caso solamente son estos dos, porque 67 es un número primo. En las pantallas finales también aparecen listas de números primos para que los reconozcas. ¡Gracias!